Bien, la reunión se ve que nos vamos al Campeonato Argentino de Clubes Campeones organizado por la Confederación Argentina de Hockey en el cual participan los campeones de todas las federaciones y segundo y tercer puesto del año pasado el otro año pasado por haber salido campeones con primera división tenemos la vacante para participar de este torneo que en nuestra categoría es el de mayor magnitud antes de una liga nacional en el cual juegan pocos equipos del país ¿Cuántos equipos hay ahora para participar en esto? Es una zona de 10 equipos que salen de la Federación de Tandil Bahía Blanca, Mar del Plata y Cuenca del Salado y bueno, nosotros la zona nos toca con dos equipos de Mar del Plata los nombres no los recuerdo bien un equipo de Cuenca y los dos de Tandil ¿Cuántos días dura el certamen? Dura, arranca mañana y termina el domingo si son torneos de cuatro días completos el domingo a medida que se agotaron las chances termina antes o no se está ¿Dónde se juega? Se juega en la ciudad de Bahía Blanca ¿Qué consigue el ganador de este torneo? El ganador de este torneo asciende a la liga nacional que es así la máxima categoría de una primera división de un club Un club, la máxima categoría que puede jugar es una liga nacional el cual, cerquita acá, lo único que la está jugando en este momento es Independiente Tandil por ejemplo, que hace varios años que la viene jugando ¿De ganar la Saladillo está preparado el club para participar de la liga? Sí, sí, sí o sea, ahí cualquier club porque no necesita ni infraestructura porque se juega, se va rotando por todo el país en el cual la Confederación Argentina hasta se hace cargo de los viajes de todo o sea, ascender a eso en cualquier club deportivamente si llega, después es más sencillo jugar la liga nacional que jugar lo que vamos a ver ahora que sí tiene que ser pulmón del club y de la jugadora ahí ya se hace cargo la Confederación ¿Las chicas cómo se encuentran para participar en este torneo? Las chicas, psicológicamente felices físicamente, bueno, son torneos muy largos con los cuales algunas chicas están preparadas y otras, pero nada, con muchas ganas y se participa y se llega bien a terminar el torneo ¿Desde la comisión contentos? Sí, la verdad que sí se ha logrado muchísimo esto se debe en parte al trabajo de Bernardo, el de Mente y a las chicas tenemos, creo que se logró un grupo muy homogéneo bueno, ya lo van a ver acá van a ver a las chicas de un grupo muy unido como decía Bernardo recién y la verdad que llegar a esto para nosotros es importantísimo es un esfuerzo grandísimo eso está claro es grandísimo en cuanto a lo económico digo, como decía Bernardo se fue a Bahía Blanca que estamos a 650 kilómetros con todos los gastos que tiene eso por cuatro días de estadía y todo pero lo hacemos con la mayor satisfacción porque la verdad que es muy importante esto para salir yo ¿Han tenido alguna ayuda extra para el viaje? en este caso nosotros, bueno, después mediante una casetilla de prensa vamos a hacer conocer las chicas consiguieron la ayuda a un montón de empresas de Saladillo que colaboraron con dinero también tenemos, bueno, la colaboración nosotros por intermedio de la comisión colaboramos con la inscripción y con el viaje tenemos que agradecer a la municipalidad de Saladillo que nos está brindando una de las combis para poder viajar que son importantísimos por el costo del transporte hasta allá y también tenemos un subsidio del diputado provincial Alejandro Romendari se renuncia a eso básicamente no sé si me estoy olvidando de algo pero las empresas las vamos a nombrar en algún momento porque si no se daría muy extenso esto pero eso lo agradecemos muchísimo porque fueron muchas las empresas que colaboraron y siendo que por ahí es un deporte más amateur que generalmente por ahí las empresas se boican a lo que yo al fútbol o a los deportes que por ahí más difusión tienen y entonces esto es muy importante para nosotros que nos ayudan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!